Hace tiempo Hace tiempo que empezaste a perder Esa magia que llevabas En el centro de tu ser Me di cuenta que algo había cambiado El recuerdo de aquel pasado fue pisado Cruel y desagradecida Yo soñaba despierto mientras dormías Con miles de sueños inundados con mentiras Eres el diablo con cara de mujer Que tengo que olvidar Me tuvo que pasar Noches llenas de pasión desvanecidas Perdí en un segundo todo lo que quería Porque eres el diablo con cara de mujer Y hoy tengo que olvidar Me tuvo que pasar Yo soñaba despierto mientras dormías Con miles de sueños inundados con mentiras Porque eres el diablo con cara de mujer Lo tengo que tener Lo tengo que olvidar Me tuvo que pasar Y hoy tengo que sales Noches llenas de pasiones en un segundo todo el futuro ¡Que noches en un segundo todo! ¡Suscríbete! Te doy gracias por nunca preguntar Ya que toda mi vida fue un misterio Perdóname mi amor El pasado no fue muy especial El presente ya está aquí, un mañana intento Perdóname mi amor Hace ya mucho tiempo que no me vuelvo a equivocar Puedo entender un sueño que ya contigo era realidad Perdóname mi amor Ciertamente nunca pude plasmar todo aquello que quita mis deseos Perdóname mi amor Al fin y al cabo la única verdad es que todo este tiempo te fui sincero Perdóname mi amor Hace ya mucho tiempo que no me vuelvo a equivocar Puedo entender un sueño que ya contigo era realidad Perdóname mi amor Si sentí que perdiste el tiempo Perdóname mi amor Y el amor nunca fue a buen puerto Si lo mejor de tu vida me lo sé Perdóname mi amor 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 Antes de ser un pensado Antes de que si fuera el próximo enero Me sumergiré mi gravedad, pero verás que cuando las arcas se queman Es cuando menos vale la pena Y ahora ves que toco el fondo y me vuelvo un poco loco No hay opción cambiar el esquema, porque al final la vida no es buena Cada vez que no estás Son mil veces y una más Mil veces y una más Por mil veces y una más, mil veces y una más Es tiempo de perder la fe Sueñas, te desperezas Ese mañana mejor Sonrío y para vos Llegas con toda tu grandeza En calidad de Dios Sin pedir perdón Madre naturaleza Un arcoiris de amor Dibujan para vos Reinas con fortaleza Porque en tu corazón No hay lugar para dos Piensan que Mis árboles morirán sin tu bosque Y siéntete equivocada Piensan que Mis árboles morirán sin tu bosque Y siéntete equivocada Piensan que Mis árboles morirán sin tu bosque Y siéntete equivocada Equivocada Por mil veces en tu bosque Os dejas en tu bosque El amor Y siéntete equivocada El voz contaminador de mi tierra y mi ilusión Que nuestro futuro sacias, un multinacional Junto al gobierno nos toquió, vos que siempre negocias El suerte de los demás y lo que recaudas No sé más al puto exterior, caminando por la casa Y me doy cuenta que esto está por explotar Y ahora que no importa a mí El que la gente me vaya a querer pinchar Ya no queda nada de pie Y tus riquezas contaminan más y más ¿Hasta dónde irá a llegar tu riqueza personal? Te has pegado la obsesión que con mi corrupción Con sangre el pueblo lo pagó ¿Para qué tanto el canutar? Si toda la agua va hacia el mar Y en el juicio final Son la misma verdad que yo En el juicio final son la misma verdad que yo Y ahora que no importa a mí El que la gente me vaya a querer pinchar Ya no queda nada de pie Y tu riqueza contamina más y más Y ahora que no importa a mí El que la gente me vaya a querer pinchar Ya no queda nada de pie Y tu riqueza contamina más y más Y ahora que no importa a mí El que la gente me vaya a querer pinchar Ya no queda nada de pie Y tu riqueza contamina más y más 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 Llévame donde ayer marque una cruz Llévame donde yo nunca tuve luz Donde no haya nada que cierre mi mirada Llévame allá, a otro pico lugar Llévame donde no exista la maldad Llévame en aras de tu libertad Donde no haya nada que cierre mi mirada Llévame allá, a otro pico lugar Es como un lejano oeste de soledad Llévame lejos de esta cruel realidad Donde no haya nada que cierre mi mirada Llévame allá, a otro pico lugar Donde no haya nada que cierre mi mirada Llévame allá, a otro pico lugar Llévame allá, a otro pico lugar Llévame allá, a otro pico lugar Sin dormir vuelvo hoy Otra vez sin dolor Sin dolor Desperté Siento que no estás bien Al mar que me da 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 Nuestro amor no es una empresa No se administra comercial Y negocia con la forma de vivir Si voy a encontrarte en cada esquina En los rincones de mi vida Va a ser mejor que aprendas a sonreír Sin cuestionarme por ser así Sin preguntarte por qué me fui Porque si no encuentro así en ti Una razón para existir Para dejar las puestas de este amor No hay futuro, no hay más letras No hay verdades, moralejas Si no hay música para poder sentir Si voy a andar toda la vida Con cueldades o mentiras Va a ser mejor que me aleje de aquí Sin preguntarme por qué me fui Sin abandonarme a tu existir Porque si no encuentro así en ti Una razón para seguir Para dejar las puestas de este amor Y no más canciones para ti No más religiones para mí No voy a soñarte No voy a soñarte Para decir Será mejor Salir de aquí Y apartarás Y apartarás las puestas de este amor Y si no encuentro Ni siquiera así La solución En mi edición En mi edición Y apartarás las puestas de este amor Y apartarás las puestas de este amor Y apartarás las puestas de este amor Una noche en la ciudad Mirando gente sin parar No sé dónde ir No la pude comprar Estoy conforme sin hablar Estoy conforme sin hablar Solo una vez más Cada día que se va Me siento viejo Despero más No sé dónde ir No la pude comprar Soy un fracaso En lo que hago mal No está más acá Recuerdo tu risa Y recuerdo tu pie Total la fiesta Se acabó para mí La gente Escucha lo que quiere escuchar Pero nunca Pero nunca Escucha la verdad Una noche en la ciudad Una noche en la ciudad Mirando gente sin parar No sé dónde ir No sé dónde ir No la pude comprar No sé dónde ir Estoy conforme Sin hablar No sé dónde ir No sé dónde ir No sé dónde ir No sé dónde ir mitigation No se va a hacer No sé dónde ir Society ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy sentí tus movimientos y la vi reír Y llorar cuando un poco te mostras acariciar su panza Esta vez te canto yo para que conozcas mi voz Hoy estoy esperándote como el amanecer al sol Hoy estoy esperándote como el amanecer al sol Nos perturba tanto la ansiedad de tenerte en brazos ¿Cómo serás? ¿Cómo reirás? ¡Uy qué olor a cacar! Y están todos acá aguardando tu llegar Hoy estoy esperándote como el amanecer al sol 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 Mi precioso y poco más Gracias por ver el video.